Saludos y bienvenidos al pronóstico meteorológico para la mañana de hoy, miércoles. El Caribe colombiano iniciará la jornada con predominio de tiempo seco y pocas nubes en el cielo. La escasa nubosidad en el archipiélago colombiano mantiene una baja probabilidad de lluvias. En el Pacífico, el cielo permanecerá cubierto, con aguaceros en Chocó y lloviznas en el resto de la región. Las montañas andinas recibirán la mañana con poca posibilidad de lluvias y cielo parcialmente cubierto. La orinoquía iniciará el día con varios sistemas nublados acompañados por intervalos soleados. Los nubarrones que se posan sobre la Amazonía provocarán precipitaciones en Amazonas, Caquetá y Putumayo. Para la mañana se prevé cielo ligeramente encapotado y sin lluvias en Bogotá. La temperatura mínima será de 6 grados centígrados. Permanezca atento al siguiente resumen de las principales alertas activas a esta hora. Se reporta represamiento de la quebrada Huachucal, afectando varios corregimientos y barrios al sur de la ciudad de Pasto, Nariño. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en el Caribe, Cundinamarca, Norte de Santander y Bichada. En Bolívar, Córdoba, el Pacífico, los Andes y Meta se activa la alerta roja debido a la alta posibilidad de deslizamientos. Se emite la alerta naranja al oriente y centro del Mar Caribe colombiano. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.